La Biblia DJ ¡Ah! ¡No vale! Mamita, cuando te hagas ni suelto me llamo a mi casa DJ Suéltalo Esta sí se quita el polvo, esta sí se rebida y cuál es la chica del pozo ¡Ortala hasta el pozo! ¡Uy! 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 ¡Uyy! Uy, no se puede decir pero es mayor de edad sé que ella puede cantar Juan, ¿cómo te llamas? ¡Wendy! ¿de dónde era la bolsita Wendy? ¡Chorrillos! ¡Coqueta! ¡Ahí es la coqueta! ¡Ahí es la coqueta! ¡Ah! 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 ¡Era! ¡Sisana conmigo! ¡Era! ¡Sisana conmigo! ¡Ella! ¡Seguero se va! Se va Se va Gracias, ella, se queda o se va? Se va Vamos, mamá, vamos, mamá Cor, cor, cor Ella, ¿se queda o se va? Se va, se queda Uy Ella Se va? Gracias, me llamo a tu hijo Gracias Uy, uy Ya, yo te regalo a mi polo ¿Se ve? ¿No? Yo me lo voy a sacar, me voy a tener un calato Bueno, es que bien estás, ¿o no? Ah, ¿en esto? ¡Eres el sol del agregador! ¡Eres el sol del agregador! 1, 2, 3, 2, 3 ¡Eres el sol del agregador! ¡Eres el sol del agregador! ¡Ok! 2, 3! A los dos Queréticos J1b9x4sx2s2s2s0 fiberi1s2s3s3s2s2s0s7s3s0s3 Visite! La Esta 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 diese Esta 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 La ¡Suscríbete al canal!